Bueno, yo lo que primero que quiero es felicitar a Ana, no solamente por la trayectoria que haya demostrado al frente de COEC, sino sobre todo por cómo ha afrontado este proceso para dar estabilidad, para reforzar aún más a COEC, a todos los empresarios, por generar certidumbre y por colaborar siempre con la Administración, en este caso la Administración local, el Ayuntamiento, compartimos el diagnóstico en la ciudad y sobre todo los planes que pueden transformarla y aprovechar las oportunidades y aprovechar que haya crecimiento y que avancemos, solamente las instituciones que generan estabilidad pueden ofrecer crecimiento, solamente cuando se ofrecen certidumbres a los empresarios y a los emprendedores se pueden aprovechar las oportunidades y eso es lo que ha hecho Ana con todo ese equipo este año y lo que pretende hacer en adelante. Y quiero agradecer además de esa valía el talante, cómo lo ha hecho, esa capacidad para integrar, para unir, para generar alianzas. Al igual que ha estado a la altura Antonio Casado, que sin duda, gracias a esa colaboración y a esa integración, nos han dado un ejemplo de lo que tienen que estar realmente centradas en las instituciones. Yo creo que la estabilidad es un derecho que tienen todos los ciudadanos y es una responsabilidad que tenemos no solamente los políticos, sino quienes están al frente de las instituciones. Así que en ese sentido, Ana Correa ha demostrado no solamente que sus compañeros la eligieron por ser la mejor, por su valía, sino que está preparada para afrontar junto al resto de su equipo cuatro años más de progreso, de crecimiento, de oportunidades, de bienestar en una situación muy difícil aquí en Cartagena y en la comarca. Donde, bueno, pues vamos a prorrogar un nuevo mandato de cuatro años, dando gracias desde luego a todo mi equipo, a mis vicepresidentes, tesoreros, secretarias generales, al personal de la confederación y, por supuesto, a los empresarios. Empresarios, que son ellos quienes toman las decisiones, ellos son los que deciden hacia dónde va la confederación, qué debe hacer y cuáles son las reivindicaciones que tenemos que efectuar precisamente a todos los gobiernos, regional, nacional y local, que tenemos presentes hoy en esta casa. Esperamos cuatro años que sean más sencillos de los que acabamos de pasar, que hemos tenido pandemias, danas más menor, crisis energéticas, materias primas. Esperemos que sean cuatro años un poquito más sencillos y se abra una nueva época, una nueva época de oportunidades donde tenemos que, al igual que cambiarnos de sede, tenemos que hacer un restyling de la confederación. El año que viene hacemos 45 años y tenemos que pensar en decidir cuál va a ser nuestro futuro. Y para ello, por supuesto, tenemos que contar, vamos a contar con Antonio, con Antonio Casado, al frente de un equipo de los jóvenes empresarios, de las mujeres empresarias, de los empresarios ya mayores, que con su experiencia y su conocimiento pueden aportar muchísimo y definir las claves de la confederación, de lo que va a ser la confederación del futuro. Porque se ha conseguido consolidar la unidad y la unión empresarial que existe en toda la comunidad autónoma. Mi felicitación, como no puede ser de otra manera, a la presidenta, que va a afrontar un segundo mandato lleno de cuestiones fundamentales para el desarrollo de Cartagena y su comarca, que no van a ser nada fáciles ante las circunstancias que vivimos de incertidumbre en estos momentos, pero que sin lugar a dudas va a contar con el apoyo incondicional de la gran patronal de la región, que es la confederación regional, que es CROEN. Que me consta de su ímpetu y de su defensa a ultranza de los empresarios de Cartagena, porque lo he vivido en mis carnes. Entonces, es un motivo, como digo, de alegría ver que alguien que tiene tan claras sus ideas y tiene tan claro su compromiso con el tejido empresarial de Cartagena, revalida su mandato. Luego, es signo inequívoco, en primer lugar, que cuenta con el apoyo de los empresarios a los que representa, y, en segundo lugar, es también signo inequívoco de que va a seguir colaborando con el Gobierno regional, como el Gobierno regional colabora con los empresarios. Tenemos muchas interesantes líneas conjuntas de trabajo con los empresarios de Cartagena, como sería la ZAL, el Centro Integral del Transporte de Depósitos Franco, también el Centro de Formación de FREN, del que en breve se tendrán noticias positivas, o proyectos tan vertebradores y que creemos que van a ser tan importantes para Cartagena, como el proyecto CAETRA, que, como saben, se basa en tecnologías de reconstrucción, de defensa y de seguridad.